Hola, no se me voy a dar ayuda, ¿qué es lo que hay que hacer? No, ese ya es mi espacio primado, mi refugio de ser, ¿no? Si te digo que por qué eres, esa niña necesitaba, ¿por qué? ¿No? No necesitaba. ¿Y? No, no, no me enfoca, toma, barrio. ¿Por qué le pasa a estas cosas? ¿Por qué le pasa a estas cosas? ¿Por qué le pasa a estas cosas? Vamos a conversar con la congresista... ¡Sale Marcos López! ¡Avanza López! ¡Para formar el triángulo! ¡Ahí está López! ¡Bien, bien! Ahí Perú, porque le bajó el ritmo... ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! No me acuerdo cómo me llamaba, pero me llamo Luis. ¿Me llamo? No te llamaba mi hermano. ¿Serio? Espera, espera, espera. Tú eres mi hermano. Mi hermano se llama Marco. Ah, me acuerdo que mi gracia, me equivoqué. Mi mamá nunca me dijo que no me hagan mal cosas. ¿Era que mi mamá fue venida a mi casa? ¿Luli? ¿Luli? Ah, me llamo Luli. No me acuerdo cómo me llamaba. Mi hermana se llamaba... ¿Me llamaba Luli? ¿Se llamaba Luli? Ella me limpiaba. Está todo, mamá. Es que este es el basurero. Sí. Sí, este no le veía. Debería haber una carta. Mamá, papá y mamá. Mi hermano. Y voy del basurero. Podría decir. ¿Cochera? Ya no quiero vivir aquí. Tiempo me tanto mal. Mi hermana se ha empezado a ir a la herida. Creo que yo no puedo, pero ya no. Ya lo sé. Tengo una idea. Nos vamos. Sí, nos vamos rápido. Pero no puedo ir así, mamá. Sí, una más. Mira. El gorro de mí. Sí, porque se olvidarte y dije a mí. Pero, espérate. Pero, espérate. ¿Esto es? ¿Esto es el cartón? ¿Esto es el cartón? ¿Fuera? Ahí lo sacó. ¿Esto es verdadero? Ah, mi hermana ya. Ah, muy bien. ¿Qué haces? No te haces quiso. Si quisiera, ya nos hubiera hecho daño. ¿Tú crees? Habla sin trato. No puedo ir con ti. ¿Qué? El otro habló de mi página de eBay. Llega. Eres el chico más raro que ha visto. ¿Puedes hablar? XF Radio Satirital. Televisión de radio. Digital presidencial. Y ahora después. ¿Hablas a través del radio? Llega. Llega. ¿Es el cielo? Dime, ¿eres un extraterrestre o algo parecido? Sí. Hola Tranquilo, ella no es buena, es mi hermana Hola ¿Sabes que no entiendo? Si se supone que es un robot súper avanzado ¿Por qué se transforma en este camarón? ¿Por eso? ¿Tiene que bajar? ¿Cosa no se hace? ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? ¡Fantástico! ¿Lo hiciste enojado? El auto es sensible Me acaba de pedir cuatro mil dólares Aquí, aquí También, no sé por qué seguimos tomando esto Sí, en esta ropa de pequeño Pero Vamos a venderlo Ok Ok, es de noche No, no sé Pero duermidas conmigo Ah, no También Y dijo ella que es mío Ni en otra familia No, ni en otra familia No, ni en otra familia No, ni en otra familia Ya sé cuál es la otra familia ¿Cuál? Es como Tuya No, ni en otra familia No, ni en otra familia Ya sé por qué También necesitamos No, ya tenemos Sería Fuera Cosas Pollo Pero Tenemos gatos ¿Gatos? ¿Tiene bien la gosa de la cabeza? No, no sé Pero No sé por qué Tiene bien la gosa de la cabeza Porque está con la gosa Es como Es como Cosa Es de piedad Sí Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡No! Bueno, me comió nueve ratos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te lo kira! ¡No, te lo kira! ¡No te lo kira! ¡No! Conoce tu nombre Si Te voy a tener mojesto También para vender Oye A ver 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 ¿Qué pasa? Oh, no. Sí, sí, señor. Yo lo vi. El ovni aterrizó y ya no está. Mi motocicleta estaba ahí. ¿Ahora quién me va a pagar? Bueno, ¿dónde vamos? Necesitamos los anteojos. No sé qué necesitan los anteojos, pero no están aquí. ¿Ese puede ser bien? ¿Qué pasa? No, sí que necesita. ¿Qué pasa? Gracias, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ven y yo como con la salida del papá? ¿Que No, yo llévenme Creí Y le animé Chata Le dije a la mía que no se escapara Chata, chata Qué hermosa Qué hermosa Cuando nacen los bebés no lloran Pero si estaba casado como llorando Porque cuando nacen lloran, ¿verdad? Qué hermosa Qué hermosa ¿De qué se trata esto? ¿Qué vas a hacer del bando robado anoche? Creemos que es un asunto de seguridad nacional Seguridad nacional Seguridad nacional Están en todas partes Hay sujetos rondando la casa ¿Quieren salirse del césped? ¿Pueden subir una muestra de la gente que sólo se trata? ¿Pueden hacer fotos no se sale? ¿Pueden quitar sus manos en esa moto? Suelte eso La hora de hacer la mesa general Mejor dígales que se salgan de mi patio los voy a sacar a todos Esa es la que se usa muy de mi papá me dio un calambre miran, este video es largo si es video largo ah, pero no me importa, esta idea es que no necesitamos a este chico necesita que vaya un poquito muy sana en la manzana que no podemos ella no puede comer algo es como taquito ve tu topas ay 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 no se si tenemos que tener es que me siento un poquito me siento es que voy a parar un video espera espera ah no 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 qué quieren no x es Mis hijas... Es que mate siempre que tengo... Que me aburre... Pero... No, la palabra... No, de... No, 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 no Mis hijas... Ay... Amor... El problemita... Se los otra vez para... ¿Qué? Sí... Pero... No, 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 no... Quiero ahorita al bebé... Sácalo, sácalo... No me gusta... Ay, qué bonita... No me gusta... No me gusta... Es de poquete... Las cejas de hombre... No me lo digan... No me gusta... No me gusta... No me gusta... Estén también... Que... No... 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 Es de poquete... No... ay no digas esto es pequeño ella no sabe que no la quiere continuará capítulo 5